Bienvenidos a otro vídeo de este canal, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la plataforma de streaming VIX, vamos a estar viendo las diferencias entre VIX y VIX Plus ya que estoy viendo que algunas personas tienen un poquito de confusión entre eso que no saben diferenciar una y otra, además de que mientras les explico todo eso vamos a estar navegando aquí por la interfaz de la aplicación para que también estén viendo el contenido, vamos a estar hablando si es gratuita, si tiene costo y si vale la pena o no, así es que si estás interesado en conocer esta nueva plataforma de streaming quédate porque aquí te voy a decir todo lo que tienes que saber sobre VIX. Empecemos primeramente hablando por la plataforma VIX, la VIX normal, no la Plus, la que simplemente es VIX a secas, esta plataforma es totalmente gratuita, a mí en lo personal ya me pidió que me registrara pero no me cobró absolutamente ningún peso, así es que si tú entras a esta plataforma es probable que te pida que te registres como a mí o es probable que no te pida que te registres pero de cualquier forma no debes de preocuparte porque no te va a cobrar absolutamente ningún peso y no te va a pedir que ingreses ninguna tarjeta de crédito ni nada, simplemente correo, contraseña y listo. Ya que esta plataforma de streaming es totalmente gratuita y además es totalmente legal, si te preguntas cómo es que esta plataforma es gratuita pues es gracias a que te ponen anuncios en los vídeos como por ejemplo aquí puedes estar viendo que se está viendo un anuncio en la película y de esa manera la plataforma obtiene ingresos sin tener que cobrarte ningún peso a ti como espectador. Ahora cuando tú te metes a esta aplicación te aparece esta pantalla principal la cual son los canales de televisión que tiene que simplemente es programación que se está presentando como si fueran tal cual canales de televisión abierta, te van a estar pasando contenidos por ejemplo este que es Zona 2DN y te van a estar pasando noticieros de 2DN donde vas a poder estar viendo resúmenes deportivos y todo eso, pero no solamente tiene este tipo de contenido ya que si le deslizas más hacia abajo tiene canales de anime, tiene canales de telenovelas, tiene canales de películas, tiene canales de noticieros, tiene canales de series, de caricaturas, de reality shows, en fin prácticamente cualquier contenido que tú busques aquí puedes encontrarlo y aunque en su mayoría el contenido que vas a encontrar aquí pertenece a Televisa ya que por si tú no lo sabías esta plataforma es de Televisa pero no únicamente vas a encontrar contenido de ellos ya que también vas a poder encontrar películas de Hollywood y también puedes encontrar películas asiáticas así es que la verdad es que si tiene un contenido bastante variado por lo que creo que sin importar tus gustos o tu edad si puedes llegar a encontrar algo de tu interés en esta plataforma. Ahora si nos metemos a este menú lateral vemos que tiene varias opciones y no solamente nos permite ver el contenido en canales que se están reproduciendo automáticamente sino que podemos meternos a la sección de on demand donde vamos a poder seleccionar la serie o película que nosotros queramos así como si se tratara de Netflix, HBO Max o cualquier otro de estos servicios de streaming tradicionales así es que aquí vamos a poder escoger a nuestro gusto la película o serie o si lo queremos por capítulo aunque aquí es donde se comienzan a ver las diferencias con Vix Plus ya que aquí va a haber algún contenido que solamente va a estar disponible para Vix Plus y no vamos a poder verlo en esta suscripción gratuita de Vix. Para diferenciarlos en la película o en la serie al principio te va a parecer disponible exclusivamente en Vix Plus como esta que puse aquí aunque me he dado cuenta que hay algunas series o películas que aunque diga Vix Plus si nos lo deja ver en la suscripción gratuita por ejemplo esta telenovela que puse si te fijas ahí decía que era de Vix Plus pero si me aparecía para ver el capítulo completo que duraba 50 minutos así es que ya dependerá de ti el contenido que quieras ver si tienes la suscripción a Vix gratuito pues que estés buscando cuál si puedes ver y cuál no porque si te fijas este otro contenido que no sé si sea telenovela o serie pues si me deja verlo aquí simplemente déjate muestro la interfaz para que veas cómo está hecha que aquí te aparecen productos similares todos los episodios para que tú puedas seleccionar el episodio específico que quieres ver y ahorita lo voy a dar en reproducir para que te des cuenta que este no me lo va a dejar reproducir y mira si te fijas si lo doy en reproducir un capítulo ahí sí me pide que me suscriba a Vix Plus así es que como te digo vas a tener que estar batallando con eso de que vas a tener que buscar qué contenido si te deja ver en Vix gratuito y cuál no así es que como te podrás dar cuenta con tu suscripción a Vix gratuito vas a poder tener acceso a los canales de televisión que van a estar reproduciendo 24 7 programas películas novelas caricaturas anime y aparte vas a tener acceso a contenido on demand que es como lo que se está viendo aquí así es que tú vas a poder elegir qué programa qué telenovela o qué película quieres ver con el único detalle que como te digo en la versión gratuita de Vix vas a tener comerciales entre las películas o entre las series que estés viendo te van a estar colocando diferentes anuncios a lo largo del programa pero considero que esto de los anuncios no es nada malo ya que esto nos va a permitir tener un servicio de streaming totalmente gratuito con el que vamos a poder ver diferentes tipos de contenido a través de internet además de que otras plataformas similares también colocan anuncios entre los programas y que claro sin olvidar que como te digo no vas a tener acceso al contenido completo ya que algunos contenidos son exclusivamente de Vix plus y que hablando de Vix plus pues vamos a ver las ventajas que ofrece contra la suscripción gratuita así que empecemos diciendo que la primera diferencia entre Vix y Vix plus es que éste tiene un costo de 119 pesos mensuales y te ofrece una prueba gratuita de 7 días para que así puedas probar el servicio para ver si es de tu agrado aparte de eso en el contenido aquí si vamos a disfrutar de todas las películas todas las series y todas las telenovelas completas todo el catálogo completo va a estar disponible en Vix plus y una de las partes que a mí me parece más interesante es esto que les estoy mostrando en pantalla y es que aquí vamos a poder ver deportes en vivo de momento los deportes que podemos ver en vivo son partidos de la liga mx partidos de la liga de expansión partidos de la liga femenil y partidos de la liga colombiana pero según un anuncio que vi parece ser que Vix plus también va a tener partidos en exclusiva del mundial así que si ustedes están esperando cuando llegue el mundial en tan sólo unos cuantos meses pues Vix plus va a tener creo que alrededor de 10 partidos en exclusiva y esto para mí personalmente me parece que es el punto más fuerte de Vix plus porque si tú eres una persona a la que le gusta ver el deporte específicamente que le guste el fútbol y la liga mexicana creo que este puede ser un muy buen complemento si tú tienes otros servicios de streaming para ver deportes porque como le repito este servicio pertenece a televisa y pues televisa tiene derechos de transmisión de muchos equipos de la liga mexicana por lo que aquí vas a poder disfrutar de todos los partidos de local de los equipos a los que tenga derechos de transmisión televisa y de hecho algunos partidos los mandan en exclusiva por Vix plus por ejemplo los partidos de Necaxa me parece que van a ser exclusivos de Vix plus aparte de que hace como dos jornadas el partido de local de Pumas también lo lanzaron en exclusiva por Vix plus y que yo sé que tal vez no suena muy bueno o muy interesante tener los partidos de Necaxa de exclusiva evidentemente a menos de que le vayas a Necaxa pero imagínate que tú le vas a América a Pumas a Cruz Azul o a Chivas que pues son los equipos más populares de nuestra liga pues cuando alguno de esos equipos vaya a enfrentarse a Necaxa estando Necaxa de local pues simplemente vas a poder ver los partidos única y exclusivamente por Vix plus así que como te digo me parece que el servicio es un muy buen complemento si a ti te gusta el fútbol mexicano porque para ver la liga mexicana completa pues definitivamente vas a tener que tener el servicio de Vix plus aparte de eso te va a permitir tener acceso a canales en vivo que son de Televisa como TUDN, Aficionados, Golden, Golden Edge, Unicable entre otros son alrededor de 20 canales los que van a estar en la lista disponibles totalmente en vivo con tu suscripción de Vix plus y para acceder a ellos simplemente te vas aquí a la sección de canales y te vas aquí hasta el final donde dice canales Vix plus y aquí ya te van a aparecer todos mira fíjate aquí ahí está se ve directo que es el canal de las estrellas canal 5, TUDN, Aficionados y aquí vienen diferentes más mira Golden Edge, Golden, Golden plus de película en fin varios canales que son de Televisa pero si te fijas aquí si le doy en meterme me pide que me suscriba como te digo estos canales únicamente están disponibles si tienen la suscripción a Vix plus los únicos canales de televisión que están disponibles en Vix gratuito son el canal de Foro TV y Media Plus te deja me meto para que veas que esto es cierto simplemente nos vamos aquí a la sección de noticias y aquí vas a ver que me van a aparecer los canales aquí está Media Plus y aquí se está reproduciendo en vivo y aquí aparte también abajo me aparece Foro TV fíjate que me voy a meter para que veas que si entra a pesar de que tengo la suscripción gratuita y aquí ya nada más esperamos a que cargue el canal y aquí está si te fijas aquí ya está lo voy a censurar en edición para que no me vayan a tumbar el vídeo por derechos de autor pero como te podrás dar cuenta si me reproduce Foro TV y Media Plus canales en vivo en la suscripción gratuita de Vix así es que con tu suscripción a Vix plus vas a tener acceso a todo el contenido que tienes en la suscripción gratuita de Vix aparte vas a tener más contenido aparte vas a tener contenido exclusivo vas a tener acceso a deportes en vivo y canales de televisión de Televisa en vivo esto lo vas a poder ver en tres dispositivos diferentes que tengan acceso a la misma cuenta por 119 pesos mensuales y tal vez aquí tú te estarás preguntando si vale la pena tener contratado Vix plus y la respuesta es dependiendo de tus gustos pero yo creo que en general si tú tienes por ejemplo a tus papás que tal vez les gusta el contenido de Televisa por ejemplo mi mamá tiene descargada en su celular la versión gratuita de Vix y la verdad es que a ella le gusta mucho ese contenido porque tanto mi mamá como mi papá crecieron viendo puro contenido de Televisa por lo cual este contenido a ellos les gusta mucho incluso si tú siendo una persona más joven le gusta el contenido de Televisa pues también puede ser una muy buena opción para ti además de que como te repito no solamente tienes contenido de Televisa sino que también tienes películas de Hollywood como las que estás viendo aquí que igual y no son las películas más nuevas pero creo que sí puedes encontrar varias películas interesantes aparte de que como te digo también tiene caricaturas, anime, documentales así es que tienes contenido para toda la familia y lo más importante y lo que a mí al menos me parece más interesante del servicio es de que si a ti te gusta el fútbol sobre todo la liga mexicana pues vas a tener acceso a todos los partidos de la liga mexicana a los que tiene derechos Televisa aparte de que como te podrías haber dado cuenta también tienes acceso a tu DNI aficionados y otros canales de Televisa que pueden ser bastante interesantes como te repito para personas mayores que tal vez crecieron viendo puro contenido de Televisa o incluso para gente joven que también le gusta este tipo de contenido yo en lo personal sí estoy considerando contratar este servicio por el deporte en vivo que me ofrece porque a mí sí me gusta ver los partidos de la liga mexicana aparte de que como ya se viene el mundial y te digo que anunciaron que iban a tener alrededor de 10 partidos en exclusiva para mí tener acceso a estos deportes en vivo por 119 pesos aparte de que como te comento a mis papás les gusta ver el contenido de Televisa entonces los canales en vivo como unicable me parece que a ellos les va a caer bastante bien así es que a mí sí me parece bastante interesante este servicio pero me gustaría saber tu opinión así que te invito a que en la cajita de comentarios me dejes si para ti es interesante este servicio si consideras que con la versión gratuita de VIX es más que suficiente o si estás considerando contratar VIX Plus todo eso te invito a que me lo dejes en la cajita de comentarios yo lo estaré leyendo y los estaré contestando y pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que el vídeo te haya gustado y te haya sido útil si fue así te invito a que le des like te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos además de que te invito a que también actives la campanita para que así YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo yo por el momento me despido y nos vemos la próxima ¡Gracias!